What happened? Hoy es su día miércoles haciendo un tour Me comí el day, el day hoy día He take the day off Se dio vacaciones porque la jefa no le da vacaciones se rara en la estufa El día de la escia El día de la escia tiene captura para intensificar es ademas de la ventana y la gente Gracias.